Para Yamilet Soto Soto, de parte de su esposa de Luzas de Cartagena, como no, vamos a bailar, hacemos la rumba sabrosa, todo mundo, todo mundo comenzamos a bailar bonito, este es un clásico de todos ustedes, para la gente que gusta bailar con mucho ritmo, vámonos a bailar, el tema nos dice, si te vi ni me acuerdo Vamos a hacer la buena rumba señores, este tema se llama y se titula, si te vi ni me acuerdo, de la música salsa brava, para bailar y gozar, para la vieja escuela de Luzas de Reforma, el Junior Rocky Alex, que son rumberos de corazón, vámonos Vamos a empezar a hacer la rueda, grande, 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 grande Para Mario y la banda del Rolex, Colonia Moreno, Cepito, ahí le cargo uno compadre Ándale secretaria, para Junior y María, para Junior y Mario, Club Encenares Vamos a bailar, para Caro, vámonos señorita Laura, Danis Bonis Tremendísima Ale, para Estrellita Bonita Ese chiquice, Naucalpan Y mi compadre Chabelo que va a estar en su cumpleaños Vámonos Andrea Viajado el Gonzo Rumbero, Ivansillo y Chucho Caney, allá en la Panamarihuana Para Kike y el Tony, todos mis cejados de la brecha Esa dama de la noche, esa dama de la noche Para mis cejados de la chica, rumba caliente Y los amos de la noche ¿Cómo dice? Esa dama de la noche La banda de San Juanico, Pablo y su esposa Berta Para su carnal de Chiquilín y la banda guerrera de Tlalos Allá en esa palacra Ándale Jordan Banda brava Aldo Mix Allá en la Progreso Nacional Para mi compadre El Parcho El Estrumbero de Corazón y la Banda Masacre Banda burra Banda pobre Quirocito y el Diego Allá en la Huizotla ¿Cómo dice? ¿Qué dice? Ándale secretaria Chibonera El famoso Chibopón Mi compadre César Pablo La gente de Jalpa Y si te vi no me acuerdo Ándale Toretto De mi culpa que seas tan alegre De mi culpa que vivas Cecilia Galeano Dos metros de puro sabor Mejor conocida como La Palmera Se le van a dejar los cocos a La Palmera Esa candela y la banda de Tepito El famoso cachondo de la Magdalena Tazolpa Rumberos de Corazón Rumba caliente Venga trombón para el país Si te vi Que no te quiero ver Si te vi Que no te quiero más Si te vi Que tú eres bandolera No me acuerdo Si te vi Arráncate pa' ya ver Si te vi Cuida de otra molesta Si te vi No quiero nada tuyo No me acuerdo Vámonos a la toda la banda Púrpura y Los Betos Organización Perra Madre Avanzo para el Diego y el Pinol El Chipote y su China Todos los compadres de San Juanico Que no te quiero ver Si te vi Que no te quiero más Si te vi Que tú eres bandolera No me acuerdo Si te vi Arráncate pa' ya Para la vieja escuela Leyes de reforma No quiero nada Para Yuri, Ricky, Alex Dale su rumazo Si te vi Con ese cuerpo bonito Mira mamá La cara otra angelica Papá y mamá Jackson Que esa linda No me acuerdo No te quiero dar Ahí Quería que yo sufriera Mira mamá No te importa mi dolor Si te vi Ahora es mi tu Vámonos a Lirito Siempre ha frenado a Rumba Caliente Puro Barrio del Zacate Colonia Argentina Bien Tote y Ciego Y el Boricua Para Tony Yorica Y la gente De la Guerrero Ándale al Domínguez Y los vetos La super banda De Cona Once Ajá Ahí va Ahí va Para Maltes Sibiris en Naucalpa Ponle sabor Ponle sabor Rumba caliente Si te vi Si te vi Ni me acuerdo Ándale cóndor Para Monse Ricardo En la Guerrero Para Arden Y Yambel Y Canuto Oscar de Tacubaya Super Reyes Y Conce 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 Miri Miri Siete vientos Peñal de los baños Más para su guitarra Más para su guitarra Oye Más para el Junior Para Clubes Celares Ajá Si te vi Si te vas con el otro Te lo juro que voy a hacer La dama de la noche Tú eres una cualquiera No me acuerdo Para mi Pepe y mi Junior Perder sangre Ándale Polet Quiero ver Sale No quiero nada contigo No me acuerdo Sabón Que he viajado el veneno Es linda que corta lo buena que está Si te vi No quiero ver Ándale Onix Quiero otro cachito El último El último Es la dama de la noche Ándale Tremendote Para Estrellita Bonita y el Spider Carmen Ahí va Vámonos que sigue Estrellota Hasta Toluca Que siga Club Oro Jazz Para Tomix y Manuel Todas las chicas rumba de la Progreso Nacional Sigue Si te vi Si te vas con Familia Pablo Si te vi Tremendísima Ale Si te vi Tú eres una César Pablo No me acuerdo Latin Brothers Mujer mala y perversa Mija ya no te quiero ver Si te vi No quiero nada contigo No me acuerdo Si te vi No importa Ahí está el chato Te importa lo buena que está Ahí va No quiero verte nunca No me acuerdo Minnelli Que no Ese choco Para la gente de la Magdalena Michuca Ándale con todo Ándale compadre Que va Y con los del son de Sofía Todo el stop de la banda sin mígamo Verde Acábala 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 Si te vi Ni me acuerdo Claro que sí Oí Chula rola Del recuerdo